¡Vamos a jugar el mejor juego a la televisión que se llama! Oigan, este miércoles arrancó Podcast Comunidad Wimo, no se lo pueden perder todos los miércoles, con personalidades que quiero muchísimo. Oigan, gracias, felicidades al Campi Pérez que llenó... Llenó el Metropolitan, uno de los lugares más importantes. Felicidades, Campi. Muchas gracias, qué bueno que se la pasaron bien los que fueron. Reímos mucho, ¿eh? Y sin los que no fueron, hay más fechas, hay más fechas. 5 de marzo, San Luis y 19 en Toluca. Paren a verles que se van a divertir mucho. Ahí está, Capito. Ahí está, arrancó Margarita McKenzie. ¿La pasaste bien, Roger o no? Sí. Oye, Margarita también llegó, ¿verdad? Hubo de sorpresa, sí, 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 llegó. Vean cómo reciben 3,000 personas a Margarita McKenzie. 3,500 personas. 3,500, wow. Margarita, excitazo. ¿Verdad? Estaba bailando para alargar el momento y pensar qué decir, porque improvisé todo. ¿Estaba nervioso, Capi, o no? Un poquito, sí. ¿De verdad? Es que es un lugar muy importante que sí te impone. Es icónico, ¿no? Cuando se llena. Tú eres un comediante muy importante. Lo hiciste muy importante. ¡Eso, por favor! Gracias a todos, que por favor. ¡Vayan a verlo! ¡Vayan a ver a la Campi Pérez! Manden representantes, arrancamos. Nuevo Mesa de Castigo más adelante. ¡Venga la alegría! ¡Pero, tijera! ¡Ay, Dios! ¡Abranque el pueblo! Hashtag All Star BLA. No se lo pueden perder esta noche por Azteca 1. Va a estar buenísimo. Vamos con Laura allí, arrancamos. ¡Venga! De Monterrey para el mundo. ¡Eso, que voy a arrasar! ¡Venga! ¡Eso, muy bonito! ¿En serio? Eso ya es de noche. ¡Eso, pues, me da ir a! ¡Uy, era un dos! Lo tenía dominado. Arrancamos con un robo. ¡Pilito, tira, pilito! ¡Lista, Laura! ¡Chis! 20 segundos para robar. ¡Corre tiempo! ¡Ah! ¡Tres! ¿La primera? ¡La primera! ¡Él! ¡La segunda! ¡El maestro! ¡El profesor! ¡El maestro! Maestro, maestro, maestro. El maestro tranquilo, el maestro mexicano. Maestro relajado, maestro paciencia. Maestro, 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 maestro. Maestro, maestro. ¿Qué pasa, Lupita? No sé, ¿qué pasa, Lupita? No sé. Un saludo para las Lupitas de México. Claro que sí. Sobre todo también para las Candelarias. Un saludo para las Candelarias. ¡Bien! ¡Bum! ¡Punto para el pueblo! ¡Vamos con Rich Casares! ¡Vamos Rich! ¡Los dos robos al principio! ¡John! ¡Listo! ¡Mi Rich! ¡20 segundos! ¡Segundo robo! ¡La prestan! ¡Arrancamos! ¡Corre tiempo! ¡Arrancamos! ¡Película! ¡Cuatro! ¡La primera! ¡El robo! ¡El robo! ¡El robo del siglo! ¡Pum! ¡El robo del siglo! ¡Lo voy a revisar! ¡Lo voy a revisar! ¡Lo voy a revisar! ¡Yo! ¡Entre Sergio Sepúlveda y el chef Mariano! ¡No me di ahora antes! ¡Vamos! ¡No hay ni duda! ¡Qué triste! ¡Vamos a verlo! ¡Muy bien, eh! ¡Cuatro! ¡La primera! ¡El robo! ¡El robo! ¡El robo del siglo! ¡El robo! ¡Pum! ¡Eprestó. ¡En la regalura! ¡El nalento para favoritos! ¡No! 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 Dice que quiere un saludo para su papá y su hermano, Jessica, José y Luis, que son fan del pueblo y del Sin Palabras. Saludos a toda la gente que nos está viendo. Vamos, William Valdés. Cuatro. Podría partir. Decisión de él. ¿Está bien, no? All-Star BLA opinen a través de Twitter. Hagan tendencia esta noche, Azteca 1. Las grandes estrellas de Hexatlón. ¡Qué emoción! Venga. Es robo, ¿verdad? No. 20 segundos. Corre tiempo. Película suya. Película suya. Silbato. Silbato. Policía. Policía. Policía de regalo. Policía de regalo. No hay que llorar, no hay que llorar. Que la vida es carnaval. ¡Claro que sí! ¡Un saludo a toda la gente que vive en Xochimilco! ¡Con los xochimilcanos! Eran policías de repuesto. Bien, punto. Vamos con Cintia Rodríguez. ¿Anuncio? Voy a ir a Toluca, Capi. ¿Cuándo es? Yo también. 19 de marzo. 19 de marzo, Toluca. Vaya, vengan, Capi Pérez. Vámonos. ¡Saludos a Toluca! Se va a ir a la derecha, así que compren boleto. ¡Punto doble! ¡Ay, tu tía! ¡Punto doble, Cintia! Ya no nos ponen nuestro pizarroncito. ¡Lista Rodríguez! ¡Solo 20 segundos! Amiga, amiga. ¿Quiénes son tus amigas? ¡20 segundos! ¡Vamos y ya! ¡Corre tiempo! ¡Arto! La primera es la... Perfecta. La mujer perfecta. La dama perfecta. ¡Punto! Me aceleraste mis latidos. Es que me gusta todo de ti. De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti. ¡Están muy cerca! Favorito 3, Pueblo 2. ¡Vamos con Patricio! ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Rovecho, mami! ¡Rovecho! ¡Punto! ¡Dónde se alinan favorito 3, Pueblo 2. ¡20 segundos! ¡Borghetti! ¡Vámonos por estar feliz! ¡Estás corriendo! ¡No es pistas! ¡Corre tiempo! ¡Oye! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Vamos! ¡La primera! ¡De niño! ¡Ahora, niños! ¡Un nombre propio! ¡No! ¡Es americana! ¡Es americana! ¡Es su animo! ¡Órale, papito! ¡La primera! ¡Superman! ¡The Avengers! ¡No vengo a ver! ¡Ajú! 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 ¡Un saludo a todos los Píteres de México! ¡Pítenlo a todos los Píteres de México! ¡Marcadoras del momento! ¡Pueblo 4, favorito 3! ¡Vamos con Horacio Villalobos! ¡Tírate un dos horas y tú! ¡Víter Pan! ¡Muro como siempre! ¡Vamos, Horacio! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Dos, dos, dos! ¡No, tú ni te metas! ¡Quieres ver la película! ¡No me la han salado! ¡Dos, uno, uno, uno! ¡Cuatro! ¡Puede partir! ¡Muy bien, Horacio! ¡Puede! ¡Muy bien, mi hija! ¡Muy bien, mi hija! ¡Muy bien, mi hija! ¡Listo, Horacio Villalobos! ¡A mí me pasó yo! ¡20 segundos y puedes partir! ¡Cuando los animales atacan ya! ¡Corre tiempo! ¡Ah! ¡Tención! ¡Dos! ¡La primera! ¡El! ¡La segunda! ¡El! 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 ¡El taxi! ¡Punto! ¡Muy bien! ¡Muy bien, marcador, empate! ¡Cuatro, cuatro! ¡Esto se pone emocionante! ¡Aquí no se ha definido nada todavía! ¡Lanza dado, por favor! ¡Güera, Kuburu! ¡Vamos! ¡Que la suerte los acompañe! ¡Cuatro, cuatro, marcador! ¡Ay! ¡Menos un punto! Tiene como un diablillo ahí que al final te quiere fregar. ¡Ay! ¡Hay un duende! ¡Ok! ¡Lista, Kuburu! ¡4, cuatro, marcador! ¡Menos uno! ¡Corre tiempo! ¡Sí! ¡La primera! ¡No! ¡No me! ¡La segunda! ¡No me enseñaste! ¡No me toques! ¡No me doles! ¡No me canses! 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 No, 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 imagínense una canción. Yo no escuché, ¿eh? Sí, ¿cuál era? Ya, supérame porque yo ya te olvidé. Cuando estaba feliz, para el chuny de Grupo Fíjame. También conocido como el estampón de Grupo Fíjame. Parte del Capiverso. 4-4 marcador hasta el momento. José Juan, para Juan, el pequeñito y Viridiana, que siempre ven sin palabras. Muchos besos. ¡Qué buena onda! ¡Novete desde hace 15 años! ¿15 años? Eras muy chiquita. Saludos, saludos, saludos. Ah, ya lo lanzó antes de que me daba 15 años. ¡Lanzados! Tabatita, 4-4. ¡Dos! ¡Sí! ¡No rodó! ¡No, no, no! Tiene que tirar otra vez. ¡No rodó! ¡No rodó! No podemos hacer lo que digan. Si el juez no lo ve, no podemos estar... Lo estamos señalando. Si el juez lo marca, no lo está. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ahora sí. ¡10 segundos para adivinar! Yo contraproducente. Horacio no quería. No, no, siempre adivino ya. ¡No peleyen! ¡Hay que pelear! ¡Listo, Tabatita! Pero medio marca, otra vez no lo marca. ¡20 segundos! Están muy nerviosos porque ya viene el castigo. ¡Corre tiempo! ¡Ahora! ¡10! ¡10! ¡10! ¡10 cosas que odio de ti! ¡Puntos! ¡Celebrate good times! ¡Come on! ¡Let's celebrate! ¡Celebrate good times! ¡Come on! ¡Let's celebrate! ¡5-4 marcador! ¡Capi Férez! Amigo, tira un rostro ahora. ¡Sí, nada más no me digas amigo! ¡El Capi es favorito! 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 ¡Vuelve a tirar, Capi! ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! ¡Eso fue consistente! ¡Sácame la tarjeta! ¡Sácame la tarjeta! ¿Cuál cual quieres? ¡La roja! ¿Segur? ¡La amarilla! ¡Amarilla! ¡Casi lo golpea bien fuerte! ¡Ya lo vuelvo a hacer, amigo! ¡Otro tres! ¡Otro tres! ¡Vamos a ver, Capi! ¡El Capi es favorito! ¡Los cinco! ¡Los cinco! ¡Los cinco! ¡Hacido dos! ¡Cuato! ¡Ay no volteo! ¡Puede partir! ¡Giro! ¡No giro! ¡No giro! ¡No giro! ¡Fíjate! ¡Bueno, dicenlo al juez! ¡5-4! ¡Los cuatro! Lo bueno es que ya perdió el docente, mi querido Willy! ¡Lleva tres reclamos! ¡Hay que hacerlo! ¡Un día a la semana! ¡Vamos Johnny Pérez! ¡20 segundos, corre tiempo! ¡Ah, pues! Tengo la canción. ¡Seis! La primera. Cullera. Cuñalada. 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 Traición. Traición. Asesinato. 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 El producto de la Casa Blanca. Asesinato en la Iglesia. Asesinato en la Casa Blanca. ¡Asesinato en el piso! ¡Toma en el piso! ¡Asesinato en el Último Piso! ¡Asesinato en las cascacielos! ¡Asesinato en el Último Edificio! ¡Tiempo! ¡No adivinaron! ¡Pueden robarla! Tiro. Asesinato del penthouse. ¡No! ¡Asesinato en el piso de arriba! ¡Está bien actuado! ¡Bien actuado! ¡Favorito 5, Pueblo 4! ¿Ya llegaron las cajas del castigo? ¡Qué miedo, eh! ¡Vamos, Sergio Sepúlveda! ¡No se pueden perder las cajas misteriosas! ¡Uno! 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 ¡Punto doble! ¡Punto doble! ¡No marches! ¡Ya perdimos! ¡Ya perdimos! ¡No, no lo hemos perdido! ¿Qué te pasa? ¡5-4 marcador! ¡Ya viene el castigo! ¡Es sin palabras no se lo pueden perder! ¡Cajas misteriosas! ¡No me lo piden! ¡Ay, ya no voy nerviosa! ¡Obvio! ¡20 segundos punto doble! ¡Corre tiempo! ¡Ahora! ¡La primera! ¡Hilo! ¡Gotas! ¡Gotas de agua fría! ¡Gotas de agua limpia! ¡Gotas de agua limpia! ¡Punto! ¡Oh! ¡Oh! ¡A través de las persianas de tu cuarto, de tu alma! ¡Tú sientes cómo se... ¡Malcador 7-4! ¡Último turno por cada equipo! ¡Viene Mariano el chef! ¡Mariano Aranzo ha dado! ¡Vamos, Topi! ¡Pueden salvar al equipo, eh, Mariano! ¡No, sin fallasear! ¡No, sin fallasear! ¡Ahí estamos 3-3-6! ¡3-3-6! ¡Va! ¡Va, don Mariano! ¡Exacto! ¡No giró! ¡No giró! ¡No giró! ¡No giró! ¡Dale, chamsle arriba! ¡Dale, chamsle arriba! ¡Dale, chamsle arriba! ¡Para lo que es para eso, no chipotudo! ¡Tira lo que gire! ¡Ya dale! ¡Eso! ¡Tres! ¡Vuelve a tirar, Mariano! ¡Vamos, Mariano! ¡Tú puedes! ¡Uno! 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 ¡No les alcanza! ¡No les alcanza! ¡Puede partir si quisiese y desease! ¡Va bonito! ¡Va ganando en el partido! ¡Listo, Mariano! ¡Sí! ¡Yo también digo lo mismo de nosotros! ¡20 segundos! ¡Puedes partir! ¡Corre tiempo! ¡Ahora! ¡Película de canción! ¡A vez, dos, tres, a primera! ¡Mal! ¡Prohibido! ¡Un saludo para Puerto Vallada! ¡Claro que sí! ¡El lugar más amoroso y libre de México! ¡Ricardo Cazares! ¡Lance Dado, por favor! Último turno de tu equipo. ¡Uno, por favor! Para que esté... ¡Más de uno! ¡Más de uno! ¡7-5 marcador! ¡Cuidado por el 3-3-6! ¡No les alcanza! ¡No les alcanza! ¡Hoy no es un buen día! ¡Vamos a tener un castigo! ¡Vamos a tener un castigo! ¡10 segundos! ¡El castigo nos tiene! ¡Listo, Rich! ¡Listo, los guardes de los martes! ¡Los martes ya empezamos! ¡Solo 10 segundos para adivinar! ¡El martes ni te casi! ¡Corre tiempo! ¡Vamos a tener un castigo! ¡Vamos a tener un castigo! ¡5! ¡5! ¡1! ¡El edificio! ¡El edificio! ¡El vecindario! ¡El reino! ¡El castillo! ¡El castillo! ¡El castillo! ¡Tiempo! ¡El castillo del mal! ¡La princesa! ¡El castillo del mal! ¡No! ¡El castillo de la pureza! ¡Terminamos sin palabras! ¡Marcado en final favoritos 7! ¡Pueblo 5 gana el favorito! ¡Listo! ¡Sig! 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 ¡Sig!